bien compañeros hoy voy a explicarles cómo conectar este amplificador son y voz el K1062 como podemos ver y en la parte trasera pues vamos a encontrar diferentes conexiones vamos a aprender cómo conectar el celular a este amplificador para ampliar nuestro sonido y cómo mejorarlo inclusive vamos a ayudarnos de un soundwoofer que nos va a permitir mejor calidad de sonido vamos a empezar entonces lo primero que tenemos que hacer es saber qué elementos vamos a emplear aparte del celular y el amplificador y el soundwoofer vamos a necesitar un cable 2 por 1 es éste pueden conocer este cable 2 por 1 1 2 el cable con que vamos a conectar el soundwoofer a los parlantes es sencillo aquí encontramos las entradas hembra entradas macho así que es cuestión de color rojo con el color rojo color negro con el color negro aunque independientemente de lo que hagamos eso por lo general se conecta así con facilidad en la parte trasera del soundwoofer vamos a encontrar entrada y el auxiliar entonces aquí vamos a conectar nuestros parlantes recuerden tener desconectado el soundwoofer para evitar algún daño al equipo vamos a dejarlo aquí pendiente para la conexión también vamos a necesitar el cable uno por uno es este que vemos aquí ustedes lo están notando uno por uno esto es donde va a ir conectado pues en la parte del otro lado que es un woofer en la auxiliar ahí aquí es donde recibe donde recibe la señal y aquí va a ir conectado al jack del j5 ya tenemos hecha esta conexión ya hay conexión entre esos woofer y el j5 directamente sin embargo si notamos el sonido vamos a prender aquí un segundo vamos a notar que el sonido no es muy amplio que digamos es muy buen sonido muy buena calidad de sonido pero no es muy amplio vamos a poner algo para que reproducir no está funcionando aquí este son los bajos ya notaron suena muy bien vamos a quitarle aquí la se pudieron ver hay buena calidad de sonido pero no lo puedo ampliar muchísimo bien 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 ya vimos en el resultado ahora vamos a reproducir otra vez que fue se fue se fue se fue ¿Cómo puedo olvidar que sufrí? ¿Cómo puedo olvidar que lloré por ti? Si atendirme tan solo y sin fe, no me acuerdo que ruso tomé por ti. Los adioses me hicieron morir, ay corazón, tú sabías que no podía cantar.